Este martes 12 de noviembre, la ciudadela de Jaca, en Huesca, ha sido el marco en el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha impuesto la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil al servicio de montaña del cuerpo. Esta condecoración ha sido en reconocimiento la labor que presta a la sociedad, con los numerosos rescates y asistencias que realizan las personas que practican actividades en la montaña. Al acto han asistido la presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, el delegado del Gobierno, el alcalde de Jaca y el de Mayos de Riglos, entre otras autoridades civiles y militares. En primer lugar, el ministro impuso la Cruz de Plata al sermón sobre su manderín. Continuando el evento, con sendos discursos del coronel Fernández, jefe del servicio de montaña. Quisiera que mis primeras palabras fuesen para expresar el profundo y sincero agradecimiento que los guardias civiles especialistas en montaña tienen hoy por haber sido condecorados con la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil e impuesta por nuestro ministro del interior. Un día como el de hoy, no podemos olvidarnos de nuestros compañeros fallecidos, especialmente a los caídos en acto de servicio. A todos ellos, nuestra gratitud eterna y a sus familias, el recuerdo y el permanente agradecimiento de todos los guardias civiles. El director del cuerpo, mi coronel, enhorabuena a ti y en tu nombre y en tu persona, a todos los guardias civiles del servicio de montaña, que son un ejemplo de entrega al servicio, de entrega a la sociedad española, de entrega a nuestra patria, permanentemente al servicio de todos los que necesitan. Independientemente de su sexo, raza, religión, están permanentemente al servicio de los españoles. Como decía el duque de Ahumada en su cartilla, son pronóstico feliz para cualquiera que lo necesite. Y es un ejemplo y un afán de superación permanente el que demuestran a diario. Y del ministro del interior. Puedo asegurar que ha sido muy emocionante el haber podido proceder a esta entrega. Tan merecida, como tan bien ha glosado el director general y el coronel en su exposición. A lo largo de esta jornada, señoras y señores, queridos guardias civiles, venimos a reconocer de manera muy especial la trayectoria al servicio de España y los españoles del servicio de montaña de la Guardia Civil. Seguidamente, un solemne y emotivo homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. Finalizado el acto castrense con la interpretación del himno del cuerpo y el deslocamiento de las unidades asistentes. El ministro del interior ha continuado la jornada visitando una exposición de material, vestuario y fotografía del servicio de montaña en el Salón de la Casa de la Panadería de la Ciudadela. Una vez finalizado su recorrido por la exposición, ha presenciado un simulacro de rescate y demostración de capacidades de los grupos de rescate e intervención en montaña, GREIM, dependientes de este servicio, en el municipio ostense de Mayos de Arriglos. Cabe destacar que el servicio de montaña cuenta con 316 efectivos, de los que 62 corresponden al órgano central y 254 a las UERIMS. Este conjunto de personas y medios arroja un balance en los nueve primeros meses de este año, con un total de 718 rescates en los que se han recuperado 835 personas ilesas, 385 heridas y 74 cuerpos sin vida. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.